Le crecen los enanos a Pedro Sánchez y le decrecen los votos en las encuestas. Las últimas noticias que les venimos contando sobre la supuesta corrupción en su partido, sus reacciones desmesuradas y desesperadas, o los montajes que han quedado al descubierto, parecen confirmar, para nuestra suerte, una tendencia claramente desfavorable para el felón, que esperemos siga así hasta las elecciones, marcadas igualmente por la reacción ciudadana increíble en Madrid, contra él y su desgobierno. Y lo que les traemos viene a contribuir a agrandar la brecha política que en torno a su figura se ha creado, gracias a las demoledoras informaciones que conocernos por sus prácticas más que reprobables. Y una de ellas vendría a ser lo que podemos denominar una suerte de trama entre él, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pues con la cámara baja tendría que ver. Y es que la máxima autoridad de las Cortes Generales estaría manchando la institución al ocultar, premeditada e intencionadamente, si Pedro Sánchez, y también María Jesús Montero, cobran sobresueldos del Congreso como diputados. Sí, sí, sobresueldos. Ello derivaría de su condición de diputado, que les daría entre 13.000 y 27.000 euros anuales a añadir a su salario ordinario en el Ejecutivo, situado por encima de los 80.000 euros anuales. De conocerse la verdad, los datos dispararían el salario real del presidente y, entre otros, Chiqui Montero, como destapa el debate, que además revela que la ley impide cobrar dos sueldos a cargos públicos como Sánchez o Montero, por lo que también podrían estar incumpliéndola. Los documentos a los que ha tenido acceso el debate dejan patente su determinación a no divulgar nada de esto, cuando en sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 17 de noviembre de 2022, se manifiesta que el interés público sobre el destino y eficiencia del gasto público sobrepasa sin género de dudas la afectación a la esfera personal, y por ello en la ponderación que ordene el artículo 15.3 de la Ley de Transparencia prevalece el interés público sobre la afectación indirecta de la esfera de los datos personales. O sea, que tendrían que decirlo, pero no lo dicen. No podrían cobrar, pero pueden estar cobrando. Doble bomba política contra ellos, con Bateto ocultándolo todo y los españoles, que deben conocer como dice la sentencia del Supremo, sin poder saber si el presidente del gobierno está cobrando esos sobresueldos, esas dietas junto a su salario. Ahora, al saberse, han acabado contra las cuerdas. ¡Gracias!